Esto es una oportunidad de una articulación entre el Ministerio de Justicia y varias entidades del distrito para ofrecerle a los ciudadanos grandes oportunidades de resolver en diferentes escenarios sus conflictos. Cuando tengamos conflictos, acudamos a estas instancias antes de tener que llegar a pleitos o acciones administrativas. Los ciudadanos se van a acercar a presentar sus problemas, sus conflictos para solucionarlos por la vía de la conciliación. Valiosísimo esfuerzo que permite pronta justicia, pero sobre todo además gratuita. Esto no tiene costo y es una herramienta para que como colombianos y como bogotanos conversemos y solucionemos nuestras diferencias. Pues la verdad sí me parece que nos están brindando una buena asesoría, nos están brindando qué debemos hacer y que también tenemos derecho ciertas personas que muchas veces no sabemos a qué tenemos derecho. Es muy importante que cada localidad tenga casa de justicia. Son muy importantes, son muy útiles, son lugares apropiados para acabar con la situación que molesta a las personas.